Les tengo que pedir a un hermano de allá, que les baje la música. Así me conecto yo. Hago un conteo, bien televisivo, para que nos siga la gente de allá. Cinco, cuatro, tres, dos, voy. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, no, no se escucha. ¿Cómo estás? No. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Estás escuchando a mí? Sí. ¡Deléjate! ¡Deléjate! ¡Sí! ¡Hola! Hola, Vicky. ¡Sí! ¡Con diléjate! ¡Con diléjate! ¡Con diléjate! ¡Con diléjate! ¡Con diléjate! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Perfecto! Guys, my English is quite basic. ¡Perfecto! So, I'm going to introduce you to my co-host here in Argentina. ¿Eh? ¿Eh? Le voy a contar a la gente que le estoy presentando a mi compañera que es la que habla inglés. ¡Perfecto! ¡Yo hasta acá llegué! ¡Eh! ¡Eh! Guys, my partner, Luli. Luli Fernández. ¡Adelante! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Luli! ¡Está listo lindo! ¡Hey! ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¡Muchas gracias! Mira cómo les cambió la cara a los muchachos. ¿Estás escuchando a mí? ¡Muchas gracias! ¡Horga, Luli! ¡Hola, Vicky! ¡Hola, Luli! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás, Vicky? ¿Cómo estás, Vicky? ¡Cómo te vas, no vas! ¡Que linda que estás! ¡Un interés! Gracias. Vicky, contanos cómo estás antes que nada. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bien y vos! ¡Un gusto! Bueno, muchas gracias Los nombres, Vicky, que se presenten A mí me parece que fueron a buscar el perro Vicky, bueno, contanos cómo estás vos primero Nos estabas diciendo que estabas contenta Que estabas bien, cómo te recibieron Vicky, bueno, contanos cómo estás vos primero Nos estabas diciendo que estabas contenta Que estabas bien, cómo te recibieron Me recibieron súper bien Me están malcriando un montón Son personas divinas, súper cálidas Y nada, estoy feliz y disfrutando del tiempo que estoy acá ¿Sabés lo que vamos a hacer ahora, Vicky? Vamos a conectar ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? Vamos a conectar ambas casas y vos les vas a presentar tus compañeros a los chicos Y les vas a pedir a los chicos de Argentina que se presenten Ok, buenísimo Buenísimo ¿Estás de acuerdo? ¿Lo hacemos? Obvio ¿Conectamos las casas? Acá estamos, Fentacualtetálico Sí, 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 por supuesto Hacemos un gran hermano internacional Cruzamos las casas ahora, ¿eh? Preparados ¿Vicky? ¿Connexión? ¿Vicky? Sí Bueno, allá vamos, sin red Sin red Gran hermano, Argentina A ver No, no, no